¿Cómo se pide la salsa esta noche? ¿Cómo se pide la salsa? ¡Sap! 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 Esto es a fuego, es tentación. Mira cómo se... ¡Vamos ahí! ¡Vaya! ¿Cómo se pide la salsa? ¿Cómo se pide la salsa? ¡Vaya! 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 perdido un corazón si no tenía por tu amor 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 era la puerta del sol si no estaba bien me acuerdo hablando detrás de una ilusión desde que llegué en la puerta del sol ese vacío que hay en mí hace crecer mi cualidad y sin eso que yo estoy cumpliendo no sé que me he perdido un corazón por eso hoy con Dios grita y cuando me das con el amor todo lo sé si te esperas que voy a venir junto a tu amor no voy a poder no voy a vivir que yo sin tu amor no sé vivir ser perdido un corazón si no tenía por tu amor no voy a dar que no tenía por tu amor solamente ni te esperas ni te esperas mi amor no voy a hablar no voy a vivir que yo sin tu amor no voy a vivir que yo sin tu amor tú no voy a vivir pero no voy a vivir No quiero que me déjame 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 por ti déjame que sigo enamorada que me hace tanta falta ahora puedo borrarme mi vida algún día que pierdo el olor que te diga déjame que me asustaré su voz 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 en tu corazón déjame que me asustaré su voz por uno de los otros te gustan por los ojos y no los puedo regular si me asustaré si no hay un soledad Que yo soy esta puerta No puedo recorrer la espina Que quiera que pierda la espina Que me quiera que la vida Que se va a ser mejor Que se va a ser mejor Que se va a decir que me sentí Vamos a ir a perder el sentido Bóscalo Bóscalo Voy a quitar a ver si amor De esta cabeza Y voy a quitar a ver si no Pero no te estás No me dices que tú no hay otro No hay un mundo que me dene Todos los dos Y no muerdo en vida Y no muerdo en vida Díganme Si no hay un momento No hay un mundo que te voy a poder No hay un mundo que me quiera No hay un mundo que te quiera Díganme Si no hay un momento No hay un mundo que te quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!